Vamos a empezar, mis amores, con la clase del día de hoy. El día de ahorita sí vamos a recibir el periodo de medio social, ¿ok? Así que sacamos nuestro cuaderno de medio social. La última vez nos quedamos por las profesiones, ¿verdad? A ver, y si yo les digo a ustedes, ¿cuáles profesiones son las que hemos visto, chicos? Policía, bomberos, vetores, policía. Los bomberos, 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 los bomberos. Muy bien, excelente. Nos quedamos por veterinarios, ¿verdad? Nos quedamos por veterinarios. Ok, vamos a continuar entonces el día de hoy. Vamos a ver si terminamos lo que son las profesiones. pero antes, como estamos hablando de las profesiones, vamos a tener unas adivinanzas de profesiones a ver si ustedes saben qué profesiones son, algunas son que ya hemos visto y otras que no hemos visto, ¿sí? A ver si se acuerdan tal vez ya las habíamos visto antes a ver, a ver, ¿qué tal? Dice cura catarros tos y resfriados y cuando me receta medicina yo no hago líos ¿quién es? muy bien, dice sobre el lienzo o en un papel que bien aplica el color con lápices o pincel, ¿quién es? pintor pintor muy bien, el pintor 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 vamos con la siguiente, dice me preocupo por mis pacientes siempre ando pendiente de lo que pasa con tus dientes doctor ¡dentista, dentista, 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 excelente, vamos con la siguiente, vamos con la siguiente, vamos con las dos últimas, viajo por las nubes en un avión, el transporte aéreo es mi pasión, ¿quién es? el avión 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 ¿cómo se llama la persona que maneja el avión, chicos? el piloto piloto muy bien el piloto el piloto y vamos con la última, dice, viajo por las carreteras en un camión, llevar carga de un lugar a otro es mi misión, ¿quién sabe? ¿sabes quién es? pero 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 dice, viajo en la carretera en un camión, llevar carga de un lugar a otro es mi misión el cartero, dice, el cartero el cartero el cartero pero no el avión es el camionero camionero, sí, los camioneros y dice que no me dejaron decirlo ok ok, es el que lleva los camiones los camiones es donde llevan a veces comida, frutas o verduras que traen de otro lugar ok bueno, mis amores, el día de hoy, vámonos entonces, ahora sí, a nuestro cuaderno de medio social, ¿sí? a ver, ¿cómo se llama aquí esta profesión, chicos? cartero cartero excelente cartero cartero cartero, a ver ¿qué hace el cartero, mis amores? pinta cosas pinta es el pintor hace muy bien es la madera es la madera es la madera ah, muy bien es la madera 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 exacto, muy bien también hace todo lo relacionado a la madera, ¿verdad? mis amores, como muebles ¿sí? muebles y en estos muebles tenemos lo que es mesas, sillas y también los clóset, ¿verdad? o por lo general los roperos donde nosotros perdamos nuestra ropa que esta también lo hacen los carpinteros, ¿ok? bueno, entonces mis amores, colocamos como título carpintero, la fecha del día de hoy, que hoy es 4 del 10 del 2021, copiamos lo que el carpintero hace y dibujamos, ¿qué podemos dibujar? podemos dibujar al carpintero o podemos dibujar alguna herramienta al carpintero, a ver, ¿cuáles son las herramientas de un carpintero, chicos? lo que es destacaban es que los chocos los matillos los matillos los matillos los matillos los matillos Hacer las cosas que tengan que hacer Exacto Muy bien, excelente Pero algo principal que utilizan Los carpinteros es la madera ¿Verdad? Esa es la principal herramienta Ok, entonces mis amores Podemos dibujar al carpintero O podemos dibujar alguna herramienta del carpintero ¿De acuerdo? Vamos a continuar La siguiente profesión, chicos A ver ¿Qué profesión es esta? A ver, ¿qué hice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Maestra Maestro, ¿cómo usted? Maestra Maestro Maestra Sí, exacto, maestro o maestra ¿Ok? Porque hay de los dos ¿Verdad, chicos? Hay mujeres Y hombres maestros O maestras, ¿sí? Ok, bueno, esta es nuestra siguiente Profesión, a ver ¿Y qué hacen los maestros, chicos? Enseñan, sí A ver Enseñan cosas cotidianas ¿Sí? Enseñan cosas cotidianas Algo muy importante, para que los maestros puedan enseñar, ¿sí? Que los niños, los alumnos puedan entender y comprender, pues los maestros tienen que enseñar con paciencia, ¿sí? Tener paciencia y también enseñar con cariño, ¿sí? Dar cariño. Esas son cosas muy importantes que tienen que tener los maestros, ¿sí? Ok, vamos a copiarlos, chicos. Y aquí tenemos un ejemplo de dos maestros, ¿sí? Igual, pueden dibujar a los que están en la pasarra, pueden dibujar a tu maestra favorita o pueden dibujar algo relacionado con los maestros. A ver, yo les digo, ¿qué utilizan los maestros para dar clases, chicos? ¿Qué utilizan? Un pizarro, un pizarro y un pizarro. Un pizarro y necesitan un marcador, una pizarra y un morador de pizarra para ponerlo ahí para que los alumnos copien. Exacto, muy bien. Y a ver, ahora que estamos a distancia, ¿qué es lo que más utilizan también los maestros? Computadora. Computadora. Computadora y mascarilla. Computadora y los alumnos, a veces computadora o teléfono. Exacto, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, sí, podemos dibujar a los maestros que están en la pantalla o podemos dibujar a nuestros maestros favoritos, ¿sí? Del colegio. O podemos dibujar alguna herramienta que utilicen los maestros, ¿de acuerdo? Eso podemos dibujar. Ok, vamos pues, mis amores. Bueno, vamos con el último del día de hoy. Ya vimos el carpintero, ya vimos el maestro. Y por último, vamos a ver cómo se llaman estas personas, chicos. ¿Qué profesión será? El granjero. El granjero. No, no es granjero. No, no es granjero. Verdureros. No. Verdureros. No. Granjero. No, no es granjero. Se llaman, chicos, se llaman agricultor. Agricultor, ¿sí? Agricultor se llama, agricultor o agricultora, ¿sí? Son estas personas que cosechan, chicos. Aquí vean. Lo que ellos hacen es cosechar. Cosechar, ¿qué dice acá? Dicen... ¡Frutas y verduras! ¡Frutas y verduras! ¡Frutas y verduras! Frutas y verduras son las que ellos cosechan. Pero también, aparte de cosechar las frutas y verduras, los agricultores crían animales, ¿sí? Que es criar, chicos, o sea, crecer, ¿verdad? Donde los cuidan, los alimentan, los dan sus vacunas y todo, ¿verdad? Donde los hacen crecer y donde los cuidan. Exacto, son las que los cuidan. Eso también es lo que hacen los agricultores. Y los cuidaron y los criaron. Exacto, muy bien. Entonces, mis amores, es la última profesión que vamos a ver el día de hoy. Agricultor. Colocamos agricultor, colocamos esto, y podemos dibujar a uno o dos agricultores o algunas herramientas que utilizan los agricultores. A ver, ¿cuáles son las herramientas que utilizan los agricultores? A ver. Son las palas. ¡Palas! ¡Las palas! ¿Qué más? Las semillas. Las semillas, ¿sí? Las plantas. Las plantas. Las semillas de... ¡Vaya! Las semillas de frutas. ¡Vaya! Muy bien. Excelente. A ver, si hablamos de la agricultura, estamos hablando del campo. Cuando decimos que crían animales, ¿qué tipo de animales crían, chicos? O sea, ¿qué crecen? ¿Qué animales crecen ahí? ¿Será que crece un león? Kindas. Caballos, cerros, caballos. Saballos. company. Coxitos. Exacto. Muy bien. mildos. Pacitos. Muy bien. Exacto. Animales relacionados a la granja, ¿verdad, chicos? Relacionados a la granja son los que crían los agricultores, ¿verdad? Ellos no podrían criar animales salvajes como el león y todo eso porque ellos no están en la selva, ¿verdad, mis amores? Ellos están en el campo. Entonces, mis amores, podemos dibujar a un agricultor o podemos dibujar alguna herramienta que utiliza el agricultor o alguna fruta, verdura o animal que cuidan los agricultores, ¿de acuerdo, mis amores? Entonces, el día de hoy, y el día de hoy no vamos a enviar foto, ¿sí? Porque no hemos terminado, no vamos a enviar foto, pero me deben demostrar antes que terminaron el agricultor, antes de que yo les dé permiso de salir, ¿de acuerdo? Así que vamos, vamos a trabajar.